Contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy y Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. ¡Mi nuevo Fluffy! El bebé Fluffy tenía el hogar de sus sueños, el amor de una niña, juguetes y muchos sketties. ¡Amo, mamá! ¡Me encantas! ¡Te voy a llamar Barney! ¡Ricos sketties! ¡Barney muy feliz con su nueva mamá! Solo a ella se le ocurre dormir con un Fluffy en la cama. Vamos a ver cuánto le dura la felicidad a este Fluffy. Barney tiene todo lo que se merece. ¡Muy feliz! ¡Feliz cumpleaños! Ella era una niña muy feliz. Celebrando su doceavo cumpleaños. Sus amigos sabían que le gustaban los Fluffies. Así que... ¡Le regalaron un Fluffy! ¡Oh! ¡Nueva, mamá! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Amo, mamá! Barney estaba muy triste. Porque su mamá ya tiene un nuevo Fluffy. ¡Mamá ya no quiere a Febe! ¡Jejeje! 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 Hay juguetes y esquetes para que estén bien, ¡cuídalo! ¡Oda, Barney! ¡Oda! Con la llegada del nuevo potro, Barney desarrolló instintivamente su verdadera naturaleza, la de un Fluffy Smarty. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Baldaditas! ¡Pink tiene mi córdice popo! ¡Jejeje! ¡Tonto! ¡Ahora Barney! ¡Pink te dará peores pataditas de perdón! ¡Por favor! ¡No da si me bebé Pink! ¡Skreeje! ¡Smarty tendrá mejores déficit! ¡Tonto rosadito! ¡Por favor! ¡Pink no quiere los ositos en lugar de popo! ¡Tonto rosadito no merece lindas olitas! ¡Skreeje! ¡Peor de los ositos! ¡Eee! ¡Pink te demodit! ¡Pink te demodit! ¡Pink te demodit! ¡El Smarty aplicó todo al catálogo! ¡Humillación! ¡Humillación! ¡Mutilación! ¡Degradación! ¡El Smarty se dé mejor! ¡Des dueñitos eternos a peor suefi! ¡Ahora tonto por tu rosadito ten sueñitos eternos! ¡Chicos! ¡Ya vine! ¡Les traje un poco de pizza! ¡No! ¡Pink! ¡Está! ¡Está muerto! ¡Tonta muma! ¡Dales Matizoticos! ¡No me soteraré! ¡Pero despisaditas de perdón! ¡Como tonto! ¡Fluffi dosadito! ¡No pensé que fueras tan mal, Fluffy! ¡Te creía bueno! ¡Tan cariñoso y comprensivo! ¡Por eso te di a cuidar a Pink! ¡Pero ya veo cuál es tu verdadera naturaleza! ¡Pink a la boca, mamá! ¡Ahora Smarty no le importa eso! ¡Quiero más enfis otra vez! ¡Oh, Barney! ¡Déjame decirte algo sobre mí! ¡En realidad, no soy tu mamá! ¡Más bien soy tu papi! ¡Y ahora papi te dará peores dolorcitos de trasero! ¡Maldita rata de shit! ¡Smarty no entiende nadita! ¡Dijo! ¡Papí! Me quitaré estos ganchos por un momento y un poco de maquillaje No tendré ni una pizca de piedad contigo Te daré los peores dolores de tu vida Suplicarás que te acabe al momento Pero no, gozaré cada instante de tu sufrimiento ¡Smarty! Me encontré algo nuevo mientras navegaba en internet Siguiendo te filmando, me salgo en mi pizarro, no lo vas a creer Al principio creí que eran enfermos mentales Y que disfrutaban lastimando animales Pero entendí que eso era incorrecto Solo eran dibujos, nada era cierto Luego descubrí que no eran animales Son unas escrituras ideales Hay muchas historias que tú puedes leer Y muchos artistas que tú vas a conocer Si tú a mí o a mí te quiero decir Y luego meолодarán, me salgo en mi pizarro, no lo vas a hacer ¡Papí! ¡Gracias!